Ven para Lola, ven para Lola, con mi queridísima Eli, vamos a salir, vamos a salir, Paola. Ven para Lola, 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 ven para L Tres Fuera Da un pico, abierto Ya Cuenta, cuenta Abri, antes, sube Antes, dos, tres Repara el brazo Abajo Abri, antes, dos, tres Basta, cuenta Abri 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 No, corramos y tuvimos que hacer 2, 3 4 4 Veinte y dos 2, 3 Sacala, metela, sacala, metela, sacala, mete la pierna, sacala la pierna, sacala la pierna, mete la pierna, sacala la pierna, acata la pierna. Ay, stand. Otra vez. Hacia abajo. Sube. Si te pierdes, si te pierdes. Ven, vamos. para allá, moviendo la cintura, pam, pam, pam. ¡Vamos! Se quedan con uno solo. ¡Vamos! Uno, dos, dos, uno, tres, cuatro, cinco, tres, seis, dos, nueve, tres, cuatro, uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Hasta el cinco mejor! ¡Hasta el otro cinco!